Mil senderos he vagado No haberla amado hasta perder la cabeza Ni la distancia ni el tiempo restaurará mis heridas Mil intentos de cambiarle el rumbo a toda mi vida De escapar por un momento Hasta encontrar la salida Lo que yo siento por ti Tú misma lo trocaste El martirio que causaste Me ha destrozado la vida Tú fuiste quien lo mató Con tu maldita perfil Tú me causaste amargura Aquí muy dentro de mi alma He perdido hasta la calma Ya no puedo aguantar más Con eso tú me dañaste Lo sentido para amar Mil senderos de esperanza Va conmigo una vez más Ya sea con miel y veneno O una herida mortal Que acabé con mi vida Y así poderte olvidar Tú me causaste amargura Aquí muy dentro de mi alma He perdido hasta la calma Ya no puedo aguantar más Con eso tú me dañaste Los sentidos para amar Mil senderos de esperanza Va conmigo una vez más Ya sea con miel y veneno O una herida mortal Que acabé con mi vida Y así poderte olvidar Y así poderte olvidar